El Twitter... Tanquepito, el Twitter... Bien, bien. ¿Te digo ya lo que a mí me gustan? Dime, venga, dime los dos ponemos más que gustan. Los dos que más me han gustado han sido el que te he dicho del pantalón, de rojas peinados, pero de que me han dado un doble más grande que el otro, y el otro me gusta de Burry 2T, que dice, Pocho, te voy a comprar una gafa de sol para que no te maleste la luz del foco, porque ves menos cosas de viajar. Es hasta que es complicado porque tanto a poco de frente, cuando venís. Entonces, los dos hemos dicho Rojas 2T y Burry 2T. Rojas peinados y Burry 2T. Vale, pues ¿están por ahí Rojas peinados y Burry 2T? Pues venga, subid para acá. Venga, para arriba. Javi, dale la música. Se van a llevar un pendrive. De 4 gigantes lo sé, eh. La inducción no, pero el pendrive... No sé. Venga, bailando, 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 vamos, venga. Se lo es pasoso, eh. Te pregunto por ti. Que no me pueda guardar la cara que tengo de mí. Pero me dijeron que tú... Buen aplauso para esto. Vamos a hacer lo que nos queda aquí. Que es una báscula. No, un peso de cocina. Un peso de cocina. Esto vale... es muy fácil, mira. El peso de cocina Monish es un utensilio que se usa en la cocina para si queréis hacer. ¿Veis? Bueno, algún turno malo, lo pasaría que caché las cosas y lo pesa. ¿Esto sigue? ¡Bien! 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 Esto es lo de los dulces adores que yo también que... Vamos con el peso de cocina. ¡Cuatrocientos! ¡Cuatrocientos! ¡Uno! ¡Cuatro, uno! ¡Vamos! Y cinco. ¡Cuatrocientos quinte! ¡Cuatro quinte, por ahí! ¡Vá a mi galera de Música! ¡Aplausos! ¡Un aplauso para Isa! ¡Un aplauso para Isa! Y antes de solnear, los dos últimos fans vienen aquí y hacen una cosa... Tanque, dime. Cristo, dime. También decir que el grupo que está a la gente agradeciendo y que les ha gustado mucho la gala, nosotros los que hemos organizado, lo menos esos más, queremos dar las gracias por que han venido y que os haya gustado. ¡Pues nada! ¡Gracias a todos los que han hecho! ¡Gracias a todos! 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 ¡Hasta a todos! Y he hecho la segunda con Flash. ¡Qué guapas las dos que he visto ahí en la esquina, eh! Pues nada, la foto de Rigón va a ponerle a las redes sociales Y los dos últimos premios Voy a sortear un premio, sí ¿Tú quieres un premio? ¿Qué va a tener la mano? Sí, queréis uno Primer número Cuatrocientos La noción cuatrocientos Cuatrocientos Cero Cuatro cero Cuatrocientos Cuatrocientos nueve Madre del amor hermoso Se va a ir a conseguir la cara muy rentable ¡Fuerza, aplausos para José! ¡Para José! A las seis, a las tres, a las tres, a las tres ¿Qué pasa hoy? Bien servía, nada, enhorabuena Y el último de hoy va a parar Y aquí está el 400 Y el último regalo que a otros vendráis Epa, el ciento, ciento, veinti, ciento veinti Casi me toca siempre Ciento veintitrés Uno, dos, tres ¡Aquí está, vengan, venganlo! ¡Aquí está, venganlo, venganlo! ¡Viva, venganlo! Y el discrim y el shout Y el discrim, y el shout Y el discrim y el shout ¡Aquí está, venganlo! ¿Que ha tocado? Pues nada, comento Acaba la gara Guadalipo Gracias a todos por venir Y nos veremos ya En la próxima que se va a dar con más frecitos Que se va a entrar en diciembre Gracias a todos, gracias a Masalo por grabar Por grabar la gala Mil gracias Masalo Gracias a toda la gente que está aquí Buenas noches y hasta la próxima